Alright, Barak atayahawah, Barak atayahushay, que da toda honra y gloria a yahawah, Baha Hashim, Yahushay, Baha Hashim, Rukak, Kodash, doble honores a nuestros apóstoles de la gran pie de molino, y saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad en sinceridad y en caridad. Y en esta lección quiero hablar sobre el tema de no dejar tu espíritu caerse, no dejar que te desanimes en esta fe, porque sientes que no eres digno a servir a yahawah, Baha Hashim, Yahushay, porque el Señor los ha dado la gracia por medio de su hijo, Yahushay, para que podamos servirlos, servir al padre y a su hijo en esta carne, man. Alright, el Señor los ha dado la libertad, alright, para poder servirlo en esta carne, man, porque sabemos que nuestra rectitud son comparadas como trapos inmundos, man, alright, como este, como un trapo lleno de sangre de una mujer, man, en sus días, man. Así es como el Señor los ve a nosotros en nuestra rectitud, estando en esta carne, man. So, no te detengas cuando, you know, pases por ciertas pruebas que te hagan sentir que no eres digno, man. You know, cuando, cuando caigas, alright, o cuando fracases, o cuando la, cuando, o cuando, este, um, uh, you know, la riegas, man. You know, porque todo, todo, uh, en este camino, alright, es experiencia para aprender, man. You know, no el Señor, um, you know, los ha dado apóstoles, alright, uh, maestros en esta verdad, que han pasado por lo mismo y tienen la experiencia para, este, um, para, este, um, para, este, uh, uh, ayudarnos en nuestras tribulaciones, man. Pero el, 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 uh, el poder está en ti, man, you know. Tú controlas tus emociones, alright, tus, tus, este, pensamientos, alright, y tu espíritu, man, alright. Nosotros estamos en control de nuestro espíritu. Y, y como tú tomes la adversidad, es como tú vas a continuar a caminar en esta verdad, man. You know, y, uh, y vamos a leer aquí, en el primer ejemplo, en Proverbios 24 y 16, dice, porque siete veces cae el justo y vuelve, y vuelve a levantarse, alright. So, el justo cae siete veces, man. No, no hay ningún hombre que, 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 que está sin pecado, man, alright. No hay ningún hombre que, 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 que no, que es perfecto en esta carne, man. Hasta el justo cae siete veces, man. Y siete veces, alright. El número siete significa cómplica, 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 completo, man. Es un número completo. So, puedes caer, you know, diez veces, veinte veces, alright. Pero, él se va a levantar, man. Él se, él, 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 él no va a dejar la adversidad, um, que lo desanime a ser, uh, para servir a su, a su, a su poder, man. Porque nuestra justicia, nuestra rectitud es como trapos inmundos Sabemos que en este cuerpo Más bien vamos a ir a lo que dijo el apóstol Pablo Sabemos que en este cuerpo habita Todo tipo de inmundas Vamos a ir aquí en Perimio de Corintios A ver si me sale En medio de Porque el apóstol Pablo lo explicó en el libro de Romanos Ok El libro de Romanos Romanos 7 Y ese es el punto Romanos 7 El apóstol Pablo está diciendo que en su carne no mora el bien Porque estamos sujetos a pecado No estamos en nuestra gloria En nuestro cuerpo Inmortal Donde no podemos pecar Porque el Señor Tiene una promesa que les va a dar Un nuevo corazón Un corazón de carne Donde las leyes, estatutos y mandamientos Van a estar establecidas en nuestra mente para siempre Y vamos a ser perfectos Adelante del Señor O enfrente del Señor So ahorita Estamos bajo Parte del viejo Pacto O más bien No estamos bajo el nuevo pacto Donde podemos Podemos Este Sirvir al Señor Al cien por ciento Eso dice Porque El 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 querer El querer El bien Está en mi Nosotros queremos ser el bien Nosotros no queremos fornicar No queremos pecar No queremos Maldecir al Señor No queremos Tener errores Dice Porque El querer El Porque el querer El bien Está en mi Pero no El hacerlo Y eso no significa Que el apóstol Pablo Era impio Solo significa Que Con su propia carne Él es débil Ay Como está escrito aquí En el libro de San Juan Creo que está en San Juan Perdón San Mateos Veintiséis Y cuarenta y uno Dice Velar y orar Para que no Entréis en tentación Alright Y es parte De lo que El apóstol Pablo Está hablando Dice Porque el querer El bien Está en mi Pero no Pero no El hacerlo ¿Por qué? Porque Nosotros entramos En tentación Y es por eso Jehová Dice aquí Creo que es Jehová Leyendo Hablando Dice Verdad y orar Para que no Entréis en tentación Alright Dice El espíritu A la verdad Está dispuesto Alright Pero la carne Es débil Man Alright So el espíritu Que el señor Nos ha dado Está dispuesto A hacer el bien Man Alright Ese espíritu Que el señor Nos ha dado Alright Está para hacer el bien Pero que dice Pero la carne Es débil Es por eso El apóstol Continuando Dice Verso 20 Alright Dice Salaki Verso 19 Dice Porque no Hago El bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago ¿Por qué? Porque la carne Es débil Man Pero que dice La escritura Man Camina en el espíritu Y no Y no cumplirás Los deseos De la carne Man Vamos a agarrar Eso Man Y no Y ese Y ese Y ese El punto Man Vamos a caminar En el espíritu En lo más Posible En la manera Más posible Que podamos Porque si no Vamos a caer En tentación Alright Y no vamos A ser justo Galatas 5 16 Dice Digo Puedes andar En el espíritu ¿Por qué? Porque leímos Que el espíritu Es dispuesto Pero dice Y no Satisfigáis Satisfigáis Los deseos De la carne ¿Por qué? Porque la carne Es débil Man Alright Y si Satisfigáis Los deseos De la carne ¿Qué? Dice Dice que Eso lo que Siembras Eso va a cosechar Si cosechas La carne De la carne De la carne Vas a cosechar Este Impiedez Man Alright Y es por eso Mantenemos Esa batalla Contra el espíritu Y la carne Como dice Verso 17 Dice Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu ¿Ves? Es una batalla Dice Y el del espíritu Contra la carne Esos se oponen Entre sí Porque Porque no hagáis Para que no hagáis Lo que quisieras Alright Y ahí está el punto Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Man Está diciendo Alright Dice Porque no hago El bien que quiero ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo Igual batallaba Con la carne Man Dice Si no El mal Que no quiero Eso hago Right Pero el punto es Regresando por atrás Proverbios Dice Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Alright Pero uno que está Este Llevado por la carne ¿Qué dice? Dice Los impios Caerán en el mal ¿Por qué? Porque no están Caminando en el espíritu Están caminando En la carne Man Es por eso Muchos hombres Tienen Dificultades Incluyendo a veces Me Este Compleciendo el espíritu ¿Por qué? Porque No No este Cuando Viene la adversidad Man No pensamos Con la cabeza No Sino con nuestras emociones Man Y dejamos la carne Guiarnos Man Y es por eso Que caímos En el mal Man Alright Pero El punto es Man Dice que Que tienes que levantarte Man Alright Vamos a regresar Romanos Siete y diecinueve Dice Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mi Man Y el pecado Que mora en ti Es la carne Man Alright You know Esta carne Alright Más bien You know Ya que Lo mencioné Alright Varias veces Vamos a ver A ver Man Esta en el libro De Isaías Alright Isaías Sesenta y cuatro Y seis Alright Vamos a leer Dice Si bien Todos nosotros Somos Sucedad Todo humano Sucedad Pero La diferencia De la diferencia De nosotros Es que Que Jehovah Shai Los ha limpiado Por su palabra Y eso es lo que Los separa A nosotros Con el resto Del mundo Esa es la Definición De santo Ser un santo Es separado Del mundo Separado De la mayoría De la gente Que esta aqui En este mundo Esa es la Definición De santo No alguien Que según Impuro Que no peca Que siempre Las iglesias Pintan un santo Como Algo de fuera De este mundo Pero dice San Juan 15 y 13 Y vosotros Estéis limpios Por la palabra Que os he hablado Aunque Esta carne Que estamos Habitando Que esta habitando Nuestro espíritu Esa es sucedad Pero Nuestro espíritu Es limpiado Por la palabra Que el señor Les ha hablado Y es por eso Caminamos En el espíritu Y no en la carne Eso es lo que Les va a Cubrir De nuestros pecados ¿Qué dijo No creo que Fue el rey David Dice Bendito el hombre Que sus pecados Son perdonados Y sus iniquidades Son cubiertas ¿Y cómo es eso? Por medio De la sangre De Jehová Que derramó Por nosotros Y dejó Que su espíritu Entra en nosotros Porque él Habita en nosotros Como está escrito En San Juan O Primero de Juan ¿Ok? Y no Dice Si bien Todos nosotros Somos como Suciedad Y todas Nuestras justicias Como trapos De inmundicia Alright Nuestra justicia Son como Trapos de inmundicia Y cuando Entra esa palabra Trapos de inmundicia Entra Este En Los caballeros De una mujer ¿Y si me entienden? So Somos Como dicen Aquí en Chicago Walking tampons You know Estamos caminando Caminando Con este Sangre De You know De la mujer You know No sé cómo decirlo Pero Imagínate eso Así es como El señor Los ve Alright Y en la ley Cuando una mujer Está en sus días Ella está Este Sucia Todo lo que Ella toca Se hace Se hace Como dice Se daña Se Se hace sucio Alright Eso dice Y caímos Y caímos Todos nosotros Como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron Como viento Alright Ahora No vamos a dejar Que nuestras maldades Los desanimen ¿Por qué? Porque vamos a continuar A batallar ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ha peleado Esa buena batalla Una buena batalla No es ganada Fácilmente Cuando luchadores O boxeadores Están en el ring Cuando dicen Que fue una buena batalla Es que Su oponente Le dio lucha Le dio esfuerzo Igual Igual en este camino En esta verdad Esta buena batalla Se va a sentir Que hemos Perdido Pero hasta que Demos nuestro Todo El Señor Los va a Hacer Triunfar Alright So El Señor Si confiamos En Yahweh No tenemos nada Que temer Alright So Continuando Verso 21 Dice Así que Romanos 7 21 Así que Queriendo yo Hacer el bien Hago Esta ley Que El mal Está en mí Alright Porque según El hombre Interior Me delito En la ley De Yahweh Pero veo Otra ley En mis miembros ¿Ves? Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros Alright So You know En esta carne Man Te va a hacer Pecar Man Alright Te va a hacer Fracasar Te va a hacer Cautivo Man Dice Miserable de mí Quien me libera De este cuerpo De muerte Right Porque Alright El que le da Poder A A A La muerte Es el pecado Alright So Eso va a suceder Cuando el Señor Regresa Y los Este Y los Hace Nuestro Nuestro cuerpo Cambiar Men En un cerrar De ojos Men Pero Ahorita Men Tenemos Tenemos El poder Del Espíritu Santo Para caminar En su gracia Alright Y Caminar Sin pecado Men En el Espíritu Men Alright Porque Porque Si caminamos En el Espíritu Que es Yajabushay No estamos En pecado Porque Porque Yajabushay No pecó Ven Voy a ver Si puedo agarrar Esa escritura Primera de Juan Primera de Juan Cuatro y trece Porque Tienes que tener fe Que el Señor Está Habitando Nosotros Que somos Parte del Cuerpo De Yajabushay Man Alright No 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 Te desmayes Man Y si Estuvieras Batallando Y si Estuvieras Peleando Por Yajabushay Yajabushay No No Importa Est Tus Inicuidades Que Tienes Man Espera Por Misericordia Y Continúa Hasta El Fin Porque En eso Hay honra En ti Que No Miras Para Atrás Y Dejases El Arado Alright Dice Aquí En Primera de Juan Cuatro y trece Dice En eso Conocemos Que Permanecemos En él Y él En nosotros En que nos Ha dado De su Espíritu Y nosotros Habemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado Al hijo El salvador El salvador Del mundo Todo Que Confiese En Yajabushay Es el hijo De Dios Dios Permanece En él Y él Dios Y nosotros Hemos conocido Y creado El amor Que Yajabushay Tiene Para Con Nosotros Dios Es amor Y el que Permanece En amor Permanece En Yajabushay Y Yajabushay En él Ok En esto Se ha Perfeccionado El amor En nosotros Para que Tengamos Confianza Fe En el día Del juicio Pues como Él es Así como Nosotros En este Mundo So Como El señor Es así Nosotros Y si Habitamos En él Y si Habitamos En la Confianza Del señor El amor No hay temor Sino que El perfecto Amor Echa Fuera El temor Porque El temor Lleva Así En sí Porque El temor Lleva En sí Castigo Donde El que Tema No ha sido Perfeccionado En el amor Alright So Vamos a Vamos a Leer más Si nosotros Le amamos A él Porque Él nos Amó Primero Si alguno Dice Yo amo Yehaw Y aburre Su hermano Es mentiroso Alright So está Entrando En Teniendo Caridad A tu Hermano Que es Este Que es La Que es Una De las Mandamientos Más Grandes La primera Es Amar Al Padre Yehaw Bashi Neshay Con todo Tu poder Y todo Tu corazón Y el Segundo Es Amar Tu hermano Con todo Tu poder Y todo Tu corazón En esas Dos Caen Todas Las Leyes Si Estás Cumpliendo Esas Dos Por Natural Estás Cumpliendo Todas Las Otras Leyes Que podemos Que podemos Que podemos All right You Know So Cuando uno Caes Cuando eres Vencido All right Por la Carne No Dejes Que Eso Te Hombre 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 Al que no Le falta El Ánimo Ni Ha Perdido La Esperanza Porque A veces Tu conciencia Te condena Y te dice Que no eres Digno No vale La pena Para Para el Señor All right Es un Espíritu Mado Que No Tienes Que Tenerme Aquí Te está Diciéndome Dichoso El Hombre Que no Sube Por Lo Que Dice Y A Quien La Conciencia No Lo Acusa All right No Dejes Tus Inicudades Pesarte All right No 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 Te Vamos Aquí En El Apócrifo Cuarta Esdras 16 Y Vamos A Comenzar Verso 64 All right Cuarta Esdras 16 Es Es El Apócrifo Es Parte De La Biblia All right You Know You Know Estos Libros Los Puedes Comprar En En El Libro Del Oso Hay Creo Que Es 15 55 Si No Estoy Incorrecto Se Dice Cuarta Esdras O En Inglés Va A Ser Segunda Esdras 16 Y 65 Pero A 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 Con Adelantado Con En Español Pero Si Lo Estás Leyendo En Inglés Segunda Esdras 16 Y 55 Dice Será Será Entonces La Prueba De Mis Elegidos Como El Oro Slakio Cuarta Esdras 16 Y 64 Dice Será Entonces La Prueba De Mis Elegidos Como El Oro Es Probado Con El Fuego Y Esa Es Parte De Nuestra Purificación Siendo Siendo Probados Como El Oro En El Fuego Porque Eso Los Hace Nuestro Carácter Mejorar Cuando Semos Tratados Por Pruebas Toda Esa Empurez Que Está En Nuestro Cuerpo En Nuestra Carne Es Quitado Y Nuestro Espíritu Está Siendo Perfectado Toda Esa Levadura Que Está En Nosotros Es Purificada Y Sacada Por Medio Del Horno De Adversidad Ok Y Es Por Eso El Señor Los Castiga Los Corrige Los Trae Tribulaciones Para Que Nuestra Carne Sufra Y Cuando Nuestra Carne Sufra Nuestro Espíritu Se Glorifica ¿Por Que? Porque Está Ganando Y La Carne Está Perdiendo ¿Ves? Y Es Cuando Ganas La Batalla Y Es Lo Que Dice En Galatas 5 16 ¿Ves? Versos 75 Dice Escuchad Elegidos Míos Dice Yehá He Aquí Que Llegarán Días De Aflicción Y Los Liberaré De Ellos Ves Esos Días Van A Llegar Van A Días Que El Señor Te Va Afligir Pero El Señor Te Va A Liberar Dice No Teméis No Dudes Pues Yehá Es Vuestra Guía El Señor Los Va Guiar Mientras Mantengamos Nuestra Integridad Mientras No Dejemos De Confiar En Él No Importan Nuestros Pecados Pero Si Eres Impio Y No Te Importa Y Vas Escupir De Tu Boca Porque Eso Significa Que Estás Tibio Dice Verso 17 Y Vosotros Que Guardéis Mis Mandamientos Y Mis Preceptos Dijo El Señor Que Vos Pecados No Os Pesen Con Su Peso So No Dejes Tus Pecados Que Te Pesen Dice Que Vuestras Inicudades No Venzan So So No Dejes Tu Maldad Que Que Te Te Desconfie All right En tu Mente Y Al Mismo Tiempo No Dejes Que Tus Inicuidades Crezcan Que Te Venzan Que Continúes En pecado En pecado Porque Inicuidad Es Pecado Tras Pecado Tras Pecado All right So No Porque Pecastes All right Y Digas El Señor Me Va Perdonar Vas A Continuar En pecado No Tú Vas A Batallar Contra Con La Carne Con El Espíritu No Vas A Dejar La Carne Vencer Porque Es Lo Que Es La Carne Inicuidad Y Pecado All right Realisticamente Esta Carne Es Pecado All right Y Cuando El Señor Regresca Los Va A Dar Un Cuerpo Sin Pecado ¿Por Que Porque Les va A Dar Un Corazón De Corazón Y No De Piedra So Verso 18 No No Es El Punto No No Dejes Que Tus Pecados Te Pecen Con Su Peso No Es Que Te Esté Deteniendo Para Hacer El Bien No Te Deprimas Es Lo Que Está Diciendo No Te Deprimes Por Tus Pecados Que Has Cometido Continúa Esa Batalla Porque Al fin Del Día Hay Luz Al Fin Del Túnel Como Dicen Voy a Concluir Con Esta Escritura Hebreos 4 16 Acerquemos Pues Confiadamente Al Trono De Yajahua O El Trono De Gracia Temos Que Acercamos Confiadamente Al Trono Del Señor No Con Un Corazón Desanimado Con 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 Una Conciencia Que Te Está Acusando Que Dejes Demonios Que Entren En Tu Mente Y Te Diga Que No Eres Digno Que Eres Mierda Porque Si Realmente Crees Que Estás Representando Al Señor Y Él Está En Ti Entonces No Vas Estar Pensando Así No Vas Estar Deprimiéndote Y El Mundo Ya Fue Vencido Por El Señor So Eso Significa Que Nosotros Vencimos El Mundo Porque Yehah Bushah Evita A Nosotros Dice Para Alcanzar Misericordia No Siendo Juzgado Por Nuestros Pecados Por Porque Porque Ya Dado El Cubrimiento Dice Y Hallar Gracia Para Para El Oportuno Socorro Alright So Ahí Está Man You Know Lo Que Va A Venir Va A Venir Man Se Van Se Van A Enfrentar Este Y No Cierras Tribulaciones En Tu Vida Y Tú Decides Cómo Vas A Reaccionar Si Vas A Respaldarte Inclinarte Y Y Continuar A Batallar O Vas A Caerte Como Los Malvados Alright So Ojalá Esta Lección Fue Edificante Con Eso Voy a Dar Toda Gloria Y Doble Honores A Los Apóstoles De La Gran Pia De Molino Y Salud Ustedes Hermanos Empujanos De Verdad Sencidad Incaridad Hasta la Otra Digo Shalom Wa Abar Babah